¿Qué pasa con el Partido Comunista? ¿Qué pasa con el Partido Comunista? Un Congreso de Autocrítica, primero, donde definimos como Frente Amplio recuperar el vínculo directo con las bases y la sociedad organizada como profundización de la democracia. A partir de ahí salimos en una campaña fuerte con el FAE Escucha, con la ampliación de los instrumentos justamente de vínculo con la sociedad, como son los comités de base. Y una instancia de congreso programático donde a partir de esa conversación y ese contacto con la gente y con la sociedad organizada se elaboró un programa que, entendemos nosotros, profundiza el proceso democrático. Recupera lo perdido con instancias de emergencia y, por supuesto, propone. Y en ese marco entendimos que fue una muy buena síntesis el instaurar las internas y ahora vamos por la síntesis superior que es la elección de octubre. Pero, por supuesto, este proceso termina en mayo del año que viene. Para eso definimos nuestras alianzas, en principio con la 499 de Michelini, con su representante local que es Lula Esquivo, quien iría encabezando la lista a nivel departamental. Y la figura que nos va a representar a nosotros, un compañero trabajador, representante de la clase obrera, por ser partido de la clase obrera justamente. Y bueno, y recayó la responsabilidad en el compañero Anderson Ortiz en un proceso que nosotros entendemos como aporte al frente amplio para esa conquista de octubre. Ana, ¿qué otros detalles podés agregar? Que estamos trabajando en ese marco de alianza y estamos abiertos, no se ha cerrado todavía. Y que desde este rol que nos toca ahora en la elección, tratemos de lograr una mayor votación, que nuestro aporte como 2001 sea importante para el frente. Y bueno, dedicarnos con la mayor unidad posible y ofreciéndole a la población otra alternativa para terminar con un montón de cosas que tenemos que arreglar, como justicia social, como la desigualdad enorme que hay en nuestro territorio. Bueno, este es nuestro aporte. Andersona, comentanos cómo se definió la alianza, con qué Senado van a ir. Bien, nosotros veníamos trabajando ya hace un tiempo con respecto a las alianzas, tanto nacional como departamental. Mucho tenía que ver qué alianza se hacía a nivel del Senado, para lograr también después empezar a discutir con los diferentes grupos en lo departamental. Lo cual, bueno, en la alianza nacional vamos en la 1001, encabezada por Óscar Andrade. Después la compañera Constanza Moreira. También nuestra compañera querida, compañera y camarada Ana Oliveira. Y después este compañero Michelini va a estar acompañando ese paraguas de alianza a nivel nacional, que después se refleja en lo departamental. Como bien decía Fernando, bueno, esa alianza con la 499, encabezada por un querido compañero que ya ha trabajado con nosotros en otras oportunidades electorales en el departamento. ¿Qué tiene que ver con el compañero Lula de Esquivo? Bueno, nada más ni nada menos. Vamos a estar trabajando juntamente con él en equipo, teniendo en cuenta que ya tenemos un programa de gobierno del Frente Amplio. Y que el objetivo y el primer objetivo es trabajar hacia octubre a un triunfo del Frente Amplio con mayoría parlamentaria. Y bueno, pretendemos de este lugar, trabajando con una diputación Frente Amplista en equipo, lograr ese objetivo de octubre que es fundamental para nuestro pueblo. Y las necesidades que tiene nuestro pueblo hoy, que bueno, son las que nosotros venimos también denunciando desde el movimiento social, pero en particular también de nuestro Frente Amplio. ¿Buscaban más alianzas que se concretaran más todavía dentro de lo que era el Frente Amplio? ¿Dentro de lo que es el Frente Amplio? Sin duda, seguimos buscando. Todavía el diálogo no se cerró. Seguimos buscando esas alianzas necesarias para aportar, como bien decía Ana, a esa cantidad de votos necesaria para nuestra fuerza política. En eso estamos. Al correr de estas horas, en estos horas y minutos, vamos a estar discutiendo con diferentes compañeros y compañeras para que se sumen a esta alianza. Con el único objetivo de defender lo que es el programa del Frente Amplio en materia de educación, salud, vivienda, trabajo. Y lograr el objetivo fundamental para nosotros que tiene que ver con octubre, con un triunfo del Frente Amplio, con la mayoría parlamentaria necesaria para transformar y representar ahí la necesidad que tiene nuestro pueblo hoy, que están visibles. Anderson, ¿en el marco de estas alianzas también concretaron de ensobrar con la papeleta del CIE la reforma? Sin duda, mucho tiene que ver con eso, porque la alianza no es solo electoral, sino que también es programática. Y dentro de lo programático entendemos que la papeleta del CIE va a estar desde nuestro lugar y también aquellos sectores que nos acompañan en la alianza. Y también, bueno, el respaldo al movimiento social y sindical que vienen empujando con toda la fuerza lo que va a ser el plebiscito, que tenemos que estar analizando en conjunto con nuestro pueblo, bueno, si es justo o es injusto, ¿no? Tener una jubilación mejor, superar esas jubilaciones que están por debajo del salario mínimo, la eliminación de la Azafab como un lugar que lucra con los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras, en ese sentido venimos trabajando también y vamos a estar ensobrando todos aquellos sectores que acompañamos esta visión. Más allá que tampoco se contrapone lo que es el programa de gobierno del Frente Amplio, el programa de gobierno establece reducir la edad jubilatoria, eliminar el lucro en la seguridad social, por lo tanto es el mismo camino, pero bueno, con diferentes visiones. Y nosotros respaldando y ensobrando lo que es el CIE para este cambio, ¿no?